Muy buenas chicos, bienvenido a este vídeo, os tengo buenas noticias porque se ha anunciado un nuevo juego gratis, totalmente gratis, sin PlayStation Plus, que va a llegar en PlayStation 4, PlayStation 5 y también en otras plataformas un juego completo para siempre, sí, pero en este caso es un juego retro, sí, ¿qué quiere decir eso? Un juego que ya tiene sus añitos, más de 20 y en este caso es de principios de los 80, 84, 85, no me equivoco, o sea, que ya tiene 30 añitos o más y este juego es Son, Son, vamos a ver un gameplay y cómo lo podéis descargar, aquí ya estáis viendo oficialmente este anuncio, esto es oficial, directamente de Capcom, que se ha anunciado que va a llegar un recopilatorio en breve, ya está el primer pack, de hecho hay dos juegos gratuitos, que ya lo traje hace un tiempo, Hablamos de Capcom Arcade Stadium, ¿vale? Este pack que ya hay dos juegos gratis para PlayStation 4 y PlayStation 5, dos juegos retro, uno es Ghost and Goblin, un juego muy difícil, por cierto, y otro un juego de naves, en la cual este nuevo pack se ha confirmado un juego gratis, ¿vale? El Son, Son para todo, y ya estáis viendo aquí, por aquí, un gameplay de este juego, que es un juego como de especie de plataforma de disparar, también un juego de acción plataforma, también Tienes que matar a los monstruos, esquivarlos y demás, bueno, te puede gustar más, te puede gustar menos un juego retro, en la cual posiblemente haya otro juego extra gratis si tú tienes PlayStation Plus, ¿vale? Porque en este pack había un juego gratis sin PlayStation Plus y otro también con PlayStation Plus, con lo cual lo más normal es que haya un segundo juego gratis, todavía no se ha confirmado ni la lista de títulos. Este pack tú lo puedes justamente descargar, ¿vale? El launcher lo puedes cargar gratis, descargarte los juegos que hay actualmente en el pack número uno, ¿vale? Que son estos de aquí, hay juegos de un euro, dos euros, la mayoría son de dos, un euro, un dólar, dos dólares, pero el nuevo pack va a salir en breve, todavía no hay día, pero saldrá este mes. Y aquí podéis ver algunos títulos, ¿vale? 1,99, 1,99, en fin, podemos verlos todos aquí. Hay muchos juegos retro del año 85, del año 89, del año 92, 94, hay juegos de esa época. Ya sabéis que son juegos retro, no esperéis un Call of Duty Warzone, un Battlefield, no, 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 ¿vale? No esperéis eso. Son todos juegos offline, incluso hay algunos juegos que se pueden jugar dos jugadores, incluso hasta más de dos jugadores, en la cual, pues si tenéis varios mandos, podéis jugar perfectamente en casa. Y como hemos dicho, actualmente en este pack ya hay dos juegos gratis y vamos a ver si se confirma un segundo juego gratis, si tú tienes con PlayStation Plus, y si no tienes PlayStation Plus, ya sabéis que es el Son, Son. Un juego que tipo plataformero, con gaseo, que te puede molar, de todas maneras, es gratis, como hemos dicho, y ocupa muy poquito, ocupa muy, muy poquito, ocupa más que nada. El programa es Lanche, en la cual tú te lo descargas y después te descargas el juego gratis, ¿vale? Y si hay un segundo juego gratis, nosotros también lo vamos a anunciar cuando ya salga de manera oficial. Y el juego, como hemos dicho, ocupa pocos megas, así que muy, muy, muy poquito. Así que chicos, si os gusta el mundo retro, pues mira, llega un nuevo pack para tú comprar juegos por separado, o bien aprovechar esos juegos gratis. Uno por defecto y posiblemente un porcentaje muy alto, que si tú tienes PlayStation Plus, te den otro extra, como ya pasó justamente en el primer pack. Así que chicos, estaros pendientes de este canal, activen la campanita, dadle manita hacia el like, ¿vale? Que os informaré sobre todo de PlayStation, ¿vale? Por eso chicos, manita hacia arriba, campanita y hasta la próxima.